Un punto de vista es simplemente una referencia a la que se puede regresar, o una referencia de presentación. La capacidad de establecer puntos de vista en el modo de modelo se introdujo en la versión 17. Para la versión 18 se introdujo la capacidad de punto de vista en el modo de rendizado. La barra de herramientas de punto de vista en el modo de rendizado es igual al modo de modelo. Para establecer un nuevo punto de vista, simplemente se navega al punto deseable y se hace clic en el botón de agregar. Los puntos de vista también se pueden nombrar fácilmente. Para ajustar un punto de vista, navega a la nueva vista y haga clic en la actualizar. En el modo de rendizado también hemos proporcionado la posibilidad de seleccionar entre los distintos ajustes de visualización para cada punto de vista individual. Por ejemplo, en el punto de vista número 1 se muestra el model overlay. En el punto de vista número 4 tenemos pseudo color y model overlay. En el punto de vista número 6 apagamos el model overlay y tenemos las texturas visibles. Esta es la función que hemos querido hacer durante mucho tiempo. Estos puntos de vista son automáticamente asimilados en sus propias páginas cuando se usa la función de crear un reporte en Page Builder. Aquí está el punto de vista número 1, 2, 4 y 6. Esto es todo con los puntos de vista. Aquí hay un nuevo comando ingenioso que le ahorrara tiempo al manipular objetos. Es la capacidad de agrupar objetos fácilmente para poder mover, rotar, escalar o cambiar propiedades. Aquí tengo un cubículo y una silla. Vamos a hacer un grupo. Puedo seleccionar la nueva ventana para crear grupos con la nueva versión 18 de AGI32. Selecciono la opción de la ventana. Tengo la opción de nombrar el grupo si quisiera o puedo ir a Surface Edit o simplemente haga clic en OK para hacer más rápido. Con este nuevo grupo podemos hacer un par de copias. Ahora lo puedo seleccionar como un objeto único. Ahora vamos a agrupar estos. Vuelvo al botón de agrupar para seleccionar la ventana. Ahora este es un grupo de un grupo o un grupo encajado. Ahora copiamos algunos más de estos. También los podemos hacer girar. Podemos también agrupar esta selección si quisiéramos. Sería un grupo de un grupo de un grupo. También podemos devolvernos usando el botón de explotar. Entonces podemos usar el botón de explotar cuando seleccionemos el grupo. Ahora puedo seleccionar una instancia del grupo y moverla. Puedo también explotar este grupo otra vez y ahora por ejemplo puedo mover la silla. Ayuda bastante pero esto también se puede hacer directamente desde el Project Manager. Aquí se puede ver los grupos que fueron creados y también se les puede cambiar el nombre. Podemos seleccionar unos grupos usando las teclas Shift y Control y con el clic de la derecha se pueden combinar en un grupo. Cuando estén seleccionadas haga clic en la derecha y seleccione Create Group. Con esta opción hemos creado un grupo que contiene otros grupos de objetos. O también podemos explotar este grupo y devolverlo a los grupos originales. Esto es todo con los grupos de objetos. Hemos cambiado el comando de escalar objetos en las tres dimensiones de manera independiente o colectivamente. Usemos nuestro cubículo para este ejemplo. Mide 5 pies por 9.5 pies. Ahora vamos a ver cómo incrementarlo a 7 por 10 usando el comando de escalar objetos. Seleccionemos un punto de donde escalarlo. Este es un nuevo cuadro de diálogo. Antes nada más se podía escalar las tres dimensiones juntas, pero todavía se puede hacer cuando se usa la opción de Lock Asperger Ratio. Pero si no está seleccionada esta opción, se puede escalar las tres dimensiones independientemente. Ahora podemos hacer nuestro cubículo 7 por 10 usando los factores de escala 1.12 por la dirección X y 1.05 por la dirección Y. Miremos si está correcto. 7 por 10. Y está correcto. Esto funciona también con los grupos de objetos. Antes de la versión 18, la función de desactivar objetos tenía que ser ejecutada desde el Project Manager. Aunque todavía se puede hacer. Nosotros nos dimos cuenta que esta función es el tercer más accesible por la razón que es usada muy frecuentemente. Ahora hay una nueva opción de desactivar objetos más fácilmente. Se puede ejecutar seleccionando solamente uno con la ventana o todos. Aquí tenemos un grupo de cubículos que se pueden desactivar rápidamente usando esta función. También se pueden reactivar otra vez desde el Project Manager. Esta función también sirve con los grupos. La versión 18 introduce algunos cambios que facilita el proceso de la biblioteca de objetos. Primeramente, se puede crear objetos para la biblioteca de grupos de objetos, objetos importados sin tener que explotarlos. Por ejemplo, tenemos este cubículo y esta silla que son dos objetos incluidos en dos bibliotecas diferentes. Podemos añadir estos dos objetos a la biblioteca usando la función de MakeObject. Le damos un punto de inserción y ahora sí podemos añadirlos a la biblioteca. El segundo cambio es que ahora damos un lugar automático donde se pueden grabar estos objetos. Esto es si no quiere tomar el tiempo de crear una biblioteca adicional. Esta biblioteca se llama UserLibrary y preferimos que los usuarios la utilicen. Ahora, con la nueva versión, se pueden exportar las vistas de rendizado más grandes o pequeñas que el tamaño de su pantalla. Se puede usar este comando de exportar o también el comando de copiar del menú de editar acá. Las teclas de control y C también copian la imagen en el tablero de clip. Esta ventana de diálogo también le da la opción de ajustar el tamaño de la imagen. La opción de Maximize es basada con el tamaño de su pantalla o pantallas. Entre más grande la imagen, es mejor para las presentaciones. Esta misma ventana de diálogo se puede encontrar en la configuración del sistema. Está ubicada en el área de default en este botón acá. Esta opción no es para poner el valor por defecto de la ventana de diálogo que acabamos de ver. Es usada más bien para poner el valor por defecto para las vistas de rendizado usados para los reportes en Page Builder. No es necesario ajustar esta configuración porque es mejor usar el Based on Form Size. Estos ya son todos los detalles para captar imágenes. Pueden ver todos los cambios de la versión 18 en nuestra página de EGI32.com y también en la página de Knowledge Base en la página de support.egi32.com y también en la página de información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!